Hola, buenas noches. Mi nombre es Martín Kakurro. Voy a jugar el Master de Sexta. Y bueno, nada, las expectativas son de siempre a divertirme. Es interesante pasar la linda de la cancha. Nada, tratar de jugar lo mejor posible. Obviamente voy a jugar con lo mejor del año. Así que, nada, tratar de divertirme. Y si yo quiere, pasame la serie. Si no, a tomar una cerveza casi. Simple.